Y bien amigos televidentes, le damos la bienvenida al ingeniero Raúl Obregón de MR Consultores y ayer recién acaba de presentar los resultados de la más reciente encuesta que da cuenta de importantes datos que hablan de la paz, de las percepciones que tiene la gente, el pueblo de Nicaragua sobre la paz, sobre la gestión del comandante Ortega y sobre todo sobre otros aspectos que tienen que ver con la vida del país. Bienvenido ingeniero y queríamos preguntarle en principio por la ficha técnica de esta encuesta y por los principales datos que arrojan la misma. Excelente, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder presentar nuestros resultados en este espacio y agradecemos también a la audiencia del canal por estarnos viendo. Efectivamente, esta encuesta que presentamos el día de ayer corresponde a la edición número 76 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Es la encuesta número 76 que la hemos realizado en 24, este es el año 24 que se está llevando a cabo esto. Comenzamos en el año 2000 cuando comenzaba el siglo y eso es la riqueza de esto que nosotros vamos viendo cómo va evolucionando los indicadores de la opinión pública. Efectivamente, esta encuesta corresponde al primer trimestre de este 2024. Se realizó en la segunda quincena de marzo. En nuestras encuestas se incluye a todos los sectores de la población, en este caso hombres, mujeres, en edades de 16 años a más, siempre buscando cómo garantizar la aleatoriedad en la selección de los informantes. Nosotros utilizamos el filtro que es la persona que cumplió años la última vez de los que están presentes en el hogar. Y la encuesta es nacional, es urbana, es rural, se realizó en todos los departamentos del país, en 73 municipios de esos departamentos. Las entrevistas son cara a cara. El instrumento que se usa es un instrumento lógicamente estructurado y la recolección se lleva a cabo en tiempo real. Eso significa que nosotros no usamos papel para levantar información, sino que lo hacemos en equipos móviles. Y al mismo tiempo que lo que el encuestador va recolectando información, nosotros la estamos recibiendo en la oficina. Tenemos la tecnología para eso. La muestra que realizamos es de 1.883 entrevistas y el margen de error es de 2.3. Eso significa que cualquier resultado puede ser 2.3 hacia arriba o 2.3 hacia abajo. Y como ya decíamos, van todas las generaciones, o sea, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos, adultos, adultos mayores, los diversos niveles socioeconómicos que nosotros los categorizamos en 5. y pues decíamos ambos sexos, urbana, rural. Esa es la ficha. ¿Cuáles son los principales datos que arroja la encuesta, Raúl? Bueno, en esta encuesta, en este sistema de monitoreo, vemos que la población de Nicaragua, lo que aspira, lo que quiere, lo que anhela, lo que busca, es prosperidad, es progreso, ¿verdad? Y la población está clarísima de que el progreso, la prosperidad pasa por la paz. O sea, en una sociedad donde impera la paz e impera la estabilidad social, política, económica, e incluso y principalmente quizá la estabilidad emocional, que la gente esté tranquila, que la gente vaya a sus trabajos tranquilamente, entonces esa sociedad crea y tiene las condiciones para la inversión, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. La mayoría de los nicaragüenses hoy, después de las experiencias que ha tenido esta sociedad y particularmente de la última, del 18, 8 de cada 10 nicaragüenses dicen bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la paz del país. Bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la estabilidad del país. Hay que tener claro que tanto la paz como la estabilidad implica, es inherente a la paz y la estabilidad, el respeto, acordémonos de aquella frase famosa, ¿no? El respeto, el derecho ajeno, es la paz y eso es lo que queremos respetar y que nos respeten y además de eso, pues también implica tolerancia, ¿verdad? También implica fraternidad, entonces así es que la gente quiere vivir. Entonces decía, 8 de cada 10, tendiendo a 9 de cada 10, quieren esa paz. Entonces, visto así, los nicaragüenses ven que el país preste esas condiciones para la inversión y el país aspira a esas inversiones. O sea, la sabiduría popular es increíble, es increíble, porque la gente sabe de que si no hay paz no hay inversión, si no hay estabilidad no hay inversión, ¿verdad? Lo hemos vivido, lo hemos vivido nosotros. Entonces, por eso la gente aprecia, es un valor encomiable, ¿no?, la paz y la estabilidad y el respeto. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Entonces dicen, ok, ahora ya estamos, este país está preparado para los proyectos, estamos viendo emprendimientos por todos lados, microproyectos pequeños, medianos. Queremos grandes proyectos también, ¿verdad? También. Entonces, una gran aspiración es el canal interoceánico, por ejemplo. ¿Verdad? El canal interoceánico está ahí y todos aspiramos a eso. Y vemos acá que también 8 de cada 10 nicaragüenses en esta encuesta dicen que aprueban, aprobarían, apoyan un proyecto de eso. O sea, que en un caso, digamos, hubiese un referéndum como para decir los nicaragüenses votan a favor o en contra de esto, entonces la gente aprobaría mayoritariamente este proyecto. Y cuidado un poco más allá. De acuerdo con esta lámina, como se ponga, ¿verdad? La aprobación es alta. Exactamente, la aprobación es altísima. Y podemos ver que aquellos ejes de ataque que hubieron al canal hace 13 años que se dio el proyecto, tales como el tema que va a añadir el lago, que no sé qué, entonces la población lo ve al revés. Lo veía así antes, pero ahora en una mayor proporción lo ve de que este proyecto podría y sería una oportunidad para preservar el lago de Nicaragua y mejorar las condiciones del lago de Nicaragua, contribuiría al desarrollo de toda la zona del trayecto del canal. Entonces hay condiciones para proyectos como ese. Y pues se está viendo cómo la economía va subiendo y vemos que hoy por hoy la mayoría de la población, 6 de cada 10, está diciendo que va mejorando su economía, va mejorando su economía. La gente se siente realizada y siente que sí, puede tener problemas y puede estar enfrentando problemas, pero a pesar de eso se siente insatisfecho. De vivir en Nicaragua se siente insatisfecho con lo que están haciendo en su vida personal. La gente valora muy, muy, muy alto el tema de la educación pública, el acceso que la gente tiene a la instrucción, tanto primaria, secundaria como universitaria, están los números de la satisfacción, el tema de la salud pública, el tema de la infraestructura que se está. O sea, la gente está viendo que la cosa va caminando y que ya hoy por hoy hay acceso para las familias, independientemente de capacidades económicas, a la preparación, a la formación y lo que más aspiramos, los que somos padres, los que somos abuelos, es que nuestra descendencia se realice, que se prepare, que tenga un futuro. Yo creo que eso hace que la gente se sienta tranquila. Y vemos que hoy por hoy, o sea, el 8%, 8.7% de los nicaragüenses consultados dicen que se irían del país si tuviesen la oportunidad, el 8.7%, ¿verdad? Y si vemos este mismo proyecto, sistema, este mismo estudio, el sistema de monitoreo de opinión pública, a inicio del siglo XXI, por ahí del año 2001-2002, vemos que 70% de los nicaragüenses decía me voy. ¿Por qué? Porque no veían futuro, no veían la perspectiva, o sea, veían que no iban para ninguna parte. Entonces, hoy por hoy, solamente el 8%. Y de ese 8%, el 3, el 4, digamos, la mitad de ellos sí definitivamente dicen me voy. ¿Verdad? Eso viene siendo quizás unos 140 mil, 150 mil personas. El otro 4 dice, bueno, si hay oportunidad me voy. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que la gente se sienta que el país va caminando, que se está realizando, que el país va por el rumbo correcto. Tenemos un 80%, 82% creo, que dice que el país va por el rumbo correcto. Tenemos un 81% que califica positivamente la gestión de gobierno del presidente Ortega. Por eso quisiera pedirte, Raúl, si vamos muchacho a la lámina, rapidito te la voy a ir presentando, la vamos a ir presentando para que la vayas comentando, porque la vas destacando, ¿no? Pero quisiera también mostrarla. Nicaragüense y su concepción de democracia, comencemos ahí, Wilber. ¿Verdad? Ahí tenemos vivir en paz y libertad 51.1%, intento, a ver, elegir libremente el 10.6, considera que es la concepción de la democracia, la estabilidad el 9.5, la expresarse libremente el 8.5, la encontramos, muchachos. Ah, ahí está, ahí la tenemos, papá. Número 7, sería. Ahí está, correcto. Entonces, esta, ¿verdad? Entonces, esa es la concepción que tiene de la democracia. La mayoría tiene 51.1, dice vivir en paz, en libertad, elegir 10.6. Vamos a la otra. En democracia, lo más importante es elecciones, oportunidades para el pueblo. Aquí tenemos, el pueblo tenga oportunidades reales para mejorar su calidad de vida, 60.6%. Existen elecciones y cambia el gobierno periódicamente 24.6. Nuestra seguro, 14. Porque si hay gente que no, que no, que no. Que no va por ninguna de las primeras opciones. Deberes y derechos ciudadanos desde la perspectiva de los nicaragüenses. Es un derecho y un deber elegir y ser electos. 89.9, ahí nadie se pierde, ¿verdad? Tenemos ese derecho. Es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide quién y cuándo gobierna el país. 89.4%. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente siempre y cuando no insisten a la violencia ni al caos. Es lo que decía el ingeniero. La paz lleva al trabajo. Una situación de caos, una situación caótica y de destrucción, pues causa daño. Ya lo vivimos, como decía él. El orden constitucional debe ser respetado. 88.6, así es. Los golpes de Estado y la violencia que generan no son aceptables. 88.4 comparte. Aquí también se intentó dar un golpe de Estado. La libertad de expresión debe ser garantizada siempre y cuando se respete la dignidad de las personas. 87.5. Tampoco es libertinaje, como decimos. Nadie puede, sin asumir responsabilidad, de consecuencias violentar el derecho de otras personas. 87.2. Lo vimos como se hizo aquí, con los famosos tranques de la muerte, que no nos permitían movilizarnos. En la Nicaragua actual se respeta el derecho de los ciudadanos a la propiedad. 93.9. Son altos. El deber y el derecho de los ciudadanos es elegir mediante votos a las autoridades del país. 93.7. La libertad de empresa, 93.6. La libertad de religión, 93.5. Y aquí hay la libertad de empresa, 93.6. Y aquí a lo referir, inversión y los números de la inversión directa están también creciendo. Los derechos humanos de la población, 93.1. El derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio, 92. Y todos estos derechos están bien calificados. En Nicaragua el sistema político, social y económico ofrece condiciones para que las personas se sientan con iguales derechos al resto de ciudadanos, 92.8. Con iguales oportunidades al resto de ciudadanos, 93.0. Con iguales obligaciones al resto de ciudadanos, 93. Realmente es increíble el número, la decisión de la gente, ¿no? Y la posición de la gente. Libertad que ofrece Nicaragua para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren en el marco de respeto. 89.7. Mucha libertad, hay 69%, la gente dice que hay mucha libertad, hay libertad 20%, no hay libertad, el 10. Diálogo y unidad como método por excelencia para resolver los conflictos. 89.1, miren ustedes. Es el mejor método, el diálogo entre el gobierno y otros sectores. Satisfacción en el funcionamiento de la democracia en Nicaragua, satisfecho, el 81.5. No satisfecho, está el 8.8. Insatisfecho, 8.8%. No sabe, no responde, 17. Predisposición política. Esta quisiera que la comentara, ingeniero. El FCLN sigue manteniendo una alta predisposición política, el 74.4%. Eso y la oposición el 10.5%. Se mantiene, Raúl, ¿no? Sí. Se mantiene y, bueno, tiene, digamos, hay oscilaciones, pero básicamente es alto, ¿no? Para un partido que ha estado en el gobierno, este tiempo, Raúl, ¿cómo lo consideras? No, este, a ver, definitivamente que esto tiene que ver con el tema de la satisfacción que tiene la población con lo que está viviendo hoy por hoy en este país, pues, en términos de beneficio. O sea, es evidente que hay gente que tiene una vinculación que está basada en ideología, esto y el otro, pero hay una buena proporción de gente que es por satisfacción. Me gusta este gobierno, me gusta este partido porque está haciendo cosas que me sirven, que son beneficiosas para mí y para mi familia. Entonces, esos números de 74% son muy difíciles de encontrar, muy difíciles de encontrar en un país. Y si me permiten, yo quisiera vincular eso con el tema de la democracia. O sea, la democracia no es una democracia, no es única y no es pura, ¿me explico? O sea, la democracia, pues, la cuñan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la democracia liberal, que es la que impera en este mundo occidental, en el que nosotros estamos inmersos como Nicaragua, establece cuáles son los requisitos de la democracia, para que haya democracia, cuáles son. Entonces, te dicen elecciones, punto uno, periódicas, cada cuatro meses. Que haya observación electoral, por ejemplo, ¿verdad? Estoy diciendo, son 14 puntos, 15 puntos. No me lo sé todo en la memoria, pero por ahí va, participación. Entonces, alternabilidad, hoy sos vos, mañana sos vos, mañana sos vos, el que otro es mañana. Eso lo vinculo con esto. O sea, uno ve cómo los países, ¿verdad? Esa democracia lo que hace es garantizar el status quo, garantizar lo que ya está establecido. Hay unos poderes fáticos que son los que dominan esa democracia. Entonces, los que van a elecciones y esto, pues vienen siendo como, no sé la palabra, pero para decir algo decente, como gerentes, pues, ¿verdad? Que gerencian, 4 años, 5 años, entregan y se van a su casa. ¿Quién se acuerda de Carlos Alvarado en Costa Rica, por ejemplo? Sí, nadie. Sí, en Costa Rica, ¿quién se acuerda? Nadie. O qué hizo, que valga la pena. Entonces, lo vinculó con esto. Por eso los partidos políticos, Liberación Nacional, por ejemplo, en Costa Rica, pues, para poner un ejemplo externo, uno ve que Liberación Nacional en los años 70, en los años 80, cuando todavía don José Ferrer estaba ahí, que era el líder de ese partido que lo mantenía vivo, todavía había un liderazgo, ese partido que fue el que refundó, digamos, ese país, Liberación, el partido mayoritario, no llegaba a estos números de 70 y pico, pero sí, pues, era un partido que ganaba las elecciones. Hasta que apareció el Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Qué estoy queriendo decir? Que se acabó el liderazgo, ¿a dónde está Liberación hoy? ¿Me explico por qué? Porque lo que quiero decir es que esa democracia la usan para mantener una apariencia de que verdaderamente la población es la que está decidiendo, a quién pone, pero no es cierto. Y usted hablaba, don Raúl, en la encuesta de la democracia nicaragüense. Exacto. Esta es la democracia nicaragüense. Y fíjate vos que incluso el último punto, ese si no se me olvida, de esa lista, la formuló inicialmente un famoso pensador, don Robert Dole, norteamericano. La última es que el sistema sea capitalista. ¿Para qué hay democracia? Si no es capitalista, no hay democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos venís en un país, haces elecciones, pues lo acabamos de ver en Rusia, por ejemplo, que Putin gana, el presidente Putin con 80 y pico por ciento. Ahí no hay democracia, eso no es democracia, porque no cumple con los requisitos. ¿A qué atienden los observadores? Pues, está bien que hayan, yo no digo que no, pero lo que quiero decir es que es determinante. Si no vienen los observadores y de este organismo, de la OEA, pues no vienen, entonces no hay democracia. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente los partidos se nutren de lo que hacen. O sea, porque no solo es que hay un partido porque hay, porque exista, no, no es cierto. Es porque están haciendo cosas en favor del pueblo y por eso la gente dice, para mí lo importante es que como producto de la democracia, la población logre realizarse, logre progresar, que la democracia sea en beneficio de la población. Es una democracia en beneficio de, como la formularon hace cinco mil años, pues los griegos, ¿no? Bueno, del pueblo por el pueblo y por el pueblo, mientras que en esta democracia liberal que han acuñado en estos países desde hace no sé cuántos años, es una democracia en función de los poderes fácticos y de los políticos en particular, ¿verdad? ¿Dónde está el pueblo ahí? O sea, la población lo que hace es el día de la votación ir a votar, ¿me explico? Y ya está. Entonces, pues quería hacer esa acotación de que efectivamente estos números no están ahí por estar. Pues, por ejemplo, ahí me gusta mucho ver cómo en México, pues, el presidente López Obrador, porque yo pienso que no es Morena, digo yo, pero eso es una opinión muy personal. Claro, claro. Es el presidente López Obrador, el liderazgo de López Obrador, que lo haya, ojalá ellos quieran, pues, que eso continúe. Bueno, entonces, pero, o sea, el López Obrador ahorita, por lo menos en las encuestas nuestras latinoamericanas, está en 50 y buscando el 60. Es un número excelente. ¿Quién es malo? Excelente. Entonces, pero, lo que quiero decir es que tiene que ver con eso, que tiene su enfoque en la población, y eso es lo que está sucediendo en Nicaragua. Aquí, pues, al margen de lo que uno piensa en términos políticos, ideológicos, tenemos un gobierno que está llevando a cabo su función, lo dicen los números, lo dice la evidencia, en función del beneficio de la población. Sí, quisiera irme, permíteme, por favor, quisiera irme a la parte del comandante Ortega, que, bueno, porque también se trata de un líder, ¿no? Es decir, un partido, un gobierno y un líder, un liderazgo fuerte, ¿verdad? Entonces, vámonos a la 30, muchachos, a la lámina 30, estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega, y hay varias referidas al presidente. Que quisiera presentar esos números, que nos lo comentara. Aquí tenemos, gobierno del presidente Ortega, toma en cuenta los intereses de la población en general, 81.7%. Bueno, esto tiene que ver también con el modelo, Raúl, ¿no? Por supuesto. Ya, este modelo que tiene comunitarios, familiares, están por todos los barrios, algo pasa y llegan las autoridades, o sea, es un modelo, ¿no? Claro, y no solo eso, claro que eso es determinante, pero también hay que tomar en cuenta que aquí tenemos un transporte urbano colectivo que cuesta 2.50, Córdoba, cuando en Costa Rica, menciono Costa Rica, pues, y está cerquita, pues, para que la tenemos más cerca. Costa Rica, el costo del pasaje anda casi, el equivalente a 33 Córdoba, casi el dólar. Sí, me explico. Y entonces, y nosotros estamos en 12, ¿por qué? Me explico, porque estás pensando en la economía familiar, en la economía de las personas. Aquí el galón de gasolina tiene, ¿cuánto vamos? Ya tres años, o dos años y pico, que no se mueve el precio. Desde el 2021. Y ahí llega una persona que tiene dinero, se paga en una gasolinera, le ponen el combustible y paga 49 de Córdoba. Llega uno que no tiene tanto dinero, se paga en su moto, en esto, le echan y le cobran 49. No es así. Entonces, no andan viendo que este tiene, aquel no tiene, cuando lo que uno observa es que en otros sistemas, en otros sistemas, en otros modelos, como dice Alberto, o sea, todos esos enfoques de beneficios es para los que tienen, no es para los que no tienen. Entonces, aquí vemos claramente que la población dice, es en beneficio de todos. A eso se refiere cuando habla de todos. Esos proyectos que estamos viendo de viviendas, o sea, la gente está accediendo a las viviendas. Por ejemplo, yo digo, la educación, la instrucción, ¿no? Cuando estudié, me acuerdo que entramos a la UNAM ese año, hablando finales de los 60, por ahí, éramos creo que como 600 los que entramos. ¿Me explico? Y hoy estaba, pues, en este, en esto, cuando hablaban de la instrucción y estaba viendo los números, entraron creo que 48 mil estudiantes, por todos los formatos que tienen, los FAR, en los... Pues, hablando... Solo la UNAM. Hablando de los FAR, en los la Universidad del Campo. Todo el reto. ¿Me explico cuándo ibas a aspirar antes a eso? ¿Por qué nuestra familia y mi familia? Fuimos cinco hermanos, ¿verdad? Fuimos cinco hermanos, solo yo me gradué. O sea, no me estoy ensalzando, simplemente estoy poniendo de ejemplo. Sí, pues, era así. O sea, terminabas con costo del bachillerato y ibas a trabajar. No, y cuando habíamos familia numerosa, sí, vamos a dedicarnos que estos tres sean profesionales, ustedes a trabajar para que todos... Es correcto. Y el mayorcito a apoyar al hermano. Entonces, ahora no, pues, ahora existe la posibilidad. El que quiere, se prepara. Entonces, yo creo que todo eso es lo que contribuye. Son los beneficios que la democracia le tiene que dar a la población y que aquí yo creo que se están viendo. Don Raúl, considerando todos esos resultados, todos esos avances, los subsidios y el desarrollo humano en Nicaragua, podríamos decir entonces que el Frente Sandinista y su liderazgo es un referente en el mundo, en América Latina y el Caribe, porque no es un partido, ya sabemos que no es un partido electorero, sino que está en función siempre de la familia y que en vez de ir a una baja o a algún desgaste, más bien se fortalece. A mí me parece que efectivamente lo es. Lo que pasa es que no es fácil que lo sea por la guerra mediática. O sea, todo lo que se presenta en el exterior es lo inverso, ¿verdad? Y a lo que se le da cabida es a todo aquello que ponen negativo lo que aquí sucede. Pero que el modelo es un modelo que definitivamente es beneficioso para los pueblos, eso es indiscutible. Ahora, volviendo de nuevo muchachos, a la 30, a la 31, ya vimos el estilo de gobierno gobernante, ¿verdad? Que democrático apegaba a las leyes del país, esa es otra lámina, ¿verdad? Bueno, veamos, tomen en cuenta los intereses de la población, ya pusimos para derrotar la pobreza a la unidad, el impacto de los beneficios, subsidios, y aquí tenemos el gobernante democrático apegado a las leyes del país, 80.7. Voy a poner otra, la siguiente. El presidente Ortega busca la unidad y reconciliación entre los nicaragüenses, 80.5. Luego hay otra lámina que dice, que pregunta, que indaga, rumbo por el que conduce el país el gobierno del presidente Ortega, dirección correcta, 80.2. Luego dice, aprobación, gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, aprueba 81.7. Y apenas desaprueba el 12.3. ¿Verdad? El gobierno del presidente Ortega genera esperanza, esto es muy importante, 91.1, la gente tiene esperanza, esperanza de todo tipo, ¿verdad? La Nicaragua de hoy, en relación a la Nicaragua que existía a inicios de este siglo, ha progresado 82.3, y eso tiene que ver con lo que decía el ingeniero, ¿no? Todo lo que se ha venido haciendo, por donde vaya hay una carretera buena, por donde vaya hay una escuela, por donde vaya hay un hospital, un centro de salud, y ahí vamos, no quiere decir que seamos la mamita de Tarzán tampoco, ¿verdad? No queremos, índice de estado de ánimo, esperanza que en los próximos 12 meses los nicaragüenses vivirán en estabilidad social y económica, 81.3, ¿verdad? Son datos que dan cuenta, satisfacción con su vida personal, satisfacción de vivir en Nicaragua, y aquí se refirió a esto antes, creo yo, en enero, satisfecho 87.6, ni satisfecho, ni no satisfecho, 6.8, insatisfecho 5.4, satisfecho con su vida personal, el 89.4%. Este dato es interesante, enero, porque la gente también está satisfecha con su propia vida, pues, y con todo lo que hace, y eso me hace pensar también en el emprendedurismo, muchas alternativas que hay en el país, que pueden ser una oportunidad para todos, pues. Y esta disposición para irse del país, y usted ya lo explicó también, ya lo ha explicado, ¿verdad? Ya lo ha explicado, no se van 70, 79%. Eso no quiere decir que no haya, usted le explicó que representan 140.000, más o menos, decía, Raúl. O sea, los que dicen que se van, el 8.7, son 409.000 personas aproximadamente, que podrían irse, pero, y los que dicen definitivamente me voy, son 184.000. 184.000. Los que dicen no me voy, son 3 millones y pico, 3 millones. Aunque la tendencia ha bajado, de acuerdo con la lámina, ¿verdad? Exactamente. La tendencia ha bajado, es lo que destacaba. Ahora, toda esa aprobación del presidente Ortega tiene que ver también con lo que se hace, ¿no? Por supuesto. Evidente. Por supuesto. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Si la persona se siente satisfecha con lo que está sucediendo, es obvio que va a aprobar. Y si se siente que tiene espacios para hacer su vida, para que su familia, su descendencia. O sea, es que la mayor aspiración que todos tenemos, los seres humanos, pienso yo, es que nuestra descendencia tenga un futuro. Claro. Tenga un futuro. Por eso la inestabilidad y el conflicto no nos permite eso. Eso está claro. Y nosotros, si bien decía, pues nuestra generación, hemos vivido, pues, cantidad de, o sea, varias situaciones en que nos hemos dado cuenta de que efectivamente eso es así. Por eso no queremos más eso. Nunca más. Y fíjate vos que aquí la cosa está tan, o sea, la gente está tan clara de esto que toda la, o sea, la gran mayoría de la población, arriba del 90, está convencida y apropiada de que hay que trabajar siempre juntos en función de que el país camine, en función de derrotar la pobreza extrema. La pobreza extrema tiene que desaparecer de este país y va a desaparecer porque la gente está trabajando, el gobierno está trabajando y con la población en función de eso. En esta consulta al pueblo también ustedes tienen un parámetro que se llama licencia ciudadana. Sí. ¿Cuáles son los resultados? En la licencia ciudadana lo que se pretende es buscar en última instancia legitimidad e ilegitimidad de un gobierno. O sea, en ciencias políticas se estudia, o sea, se establecen los indicadores de ilegitimidad. Ese gobierno es ilegítimo, es ilegítimo. La legitimidad e ilegitimidad no la dan las leyes, no la dan las leyes, lo da la población. ¿Verdad? Entonces, la licencia tiene cuatro factores, que es la apropiación. El primero, la apropiación es el grado de, bueno, de apropiación, ¿verdad? Y valga la redundancia que una persona tiene de lo que está sucediendo en el país. ¿Verdad? Estoy apropiado de esto. O sea, yo soy... Lo vive. Se siente parte de eso. Claro. Se siente incluido en eso. El otro es aprobación. No está apropiado al cien, pero sí aprueba la mayoría de las cosas que está viendo y que están sucediendo. El otro es la aceptación, ¿verdad? Es un nivel un poco más bajo. Y por último es el rechazo. Ese rechazo generalmente se traduce en ilegitimidad, el rechazo. En el caso nuestro es 2.7. En el caso de Nicaragua es 2.7. Entonces, luego, la apropiación más la aprobación es la credibilidad que tiene la gestión de gobierno, no 23.3. Y más la aceptación es la legitimidad, no 27.3. O sea, lo que queremos decir es que de acuerdo a esta metodología que nosotros utilizamos de licencia, pues este gobierno tiene una alta legitimidad desde la perspectiva de la población nicaragüense que vive en Nicaragua. Que son los que votan al final de cuentas también, ¿no? Sí. Y que somos los que estamos aquí. Que somos los que estamos en el país. Le agradecemos, ingeniero. Gracias a vosotros. Gracias por habernos. Si quiere hacerle un comentario final, pues es el momento. Bueno, simplemente, bueno, agradecer, ¿no?, por darme la oportunidad, agradecer a la audiencia de ustedes y, pues, decirles de que yo creo que es el trabajo de todos, ¿no?, porque somos nicaragüenses, vivimos en este país, nuestra descendencia está aquí, que tenemos que empujar todos el carro. Bueno, no es asunto de solo sentarnos a ver que lo empujen otros, ¿no? Gracias por haber venido. Vamos a irnos a una pausa. No se vayan. Ya regresamos. ¡Gracias!